El Festival de Berlán ha llegado a nuestra ciudad. Seis bandas en vivo. Desde Trujillo llega el rock clásico con la banda Elis. Zapatías Rocks y Sociedad Anónima desde Cajamarca. Desde Cajabamba llega. Texas, Stones y Coaster. Y representándonos la espectacular banda Renace. Renace. La espectacular banda Renace. Este viernes 12 de agosto en el mejor local de la ciudad. Discoteca Ega Beat. El Festival de Berlán. Ya está en Guamachuco y vos no lo podés perder. Entradas a la venta en Sanduichería Plaza Burger en el mismo local. Licenciado por Abday. Primer Festi Rock Guamachuco 2016. That's the power of love. That's the power of love.